Se queda con esa pelota, cero por cero. Le quedan 10 minutos al compromiso. En Santo Domingo de Los Áchilas. Otra pelota de Barcelona. Pablo. Andrés. ¿Cuántos minutos tendrá en la cancha ya Juan Zamudio? ¿10? ¿Menos? Más o menos. La verdad que quisiera ver cuántas veces ha participado en el juego Zamudio. Y con esto no estoy responsabilizándolo a Zamudio de su poca participación, sino hablando un poquito de lo poco que Barcelona genera juego para un 9 como Zamudio. Tiene ciertas cualidades. Algunos dicen que son cualidades limitadas para un 9 de área, un 9 de claveciador fuerte. Yo creo que con Zamudio se puede sacar provecho, pero siempre y cuando lo pongas a trabajar. Nazareno, centro arriba. ¡Samudio! ¡Gol! 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 ¡De Barcelona! ¡El mágico Zamudio! ¡Vol Canario, vol amarillo! ¡Gol! ¡En Santo Domingo! ¡De los Sáchilas, Barcelona! ¡El mágico Zamudio! ¡Segunda pelota que tocaba el mágico! ¡En el área! ¡La tocó perfecta y marcó la primera! ¡El centro por la izquierda! ¡Y está la acción repetida! ¡Y el mágico con una clase bárbara! ¡Barcelona 1! ¡Es policero, señores! ¡Gana Barcelona en Santo Domingo de los Sáchilas! Si no lo ponen a trabajar a Zamudio, va a ser difícil que un 9 como él esté recto con el gol, derecho con el gol. Es verdad que esta acción llega con algo de fortuna porque el centro de Nazareno se desvía en uno de los jugadores de Espoli y le termina cayendo justo a Zamudio. ¡Pega en Cañete! ¡Y qué calidad la de Zamudio! ¡Segunda pelota que tocaba! ¡Increíble pero cierto! Es verdad, el delantero de Barcelona, que fue relegado a la suplencia en un hecho que yo lo planteaba como un debate porque no estaba de acuerdo con la decisión de Job, termina dándole a Barcelona este gol tan buscado a lo largo de este partido. En el segundo tiempo, Barcelona por superioridad en cuanto a posesión de pelota, donde planteó el partido, incluso numéricamente porque termina con un hombre más, Merced, a la expulsión de Kenneth Arce, creo que hizo el trabajo suficiente como para buscar la victoria y la está consiguiendo con gol del mágico. Se reencuentra con las redes el delantero paraguayo del Barcelona.